El mundo se divide exactamente a la mitad Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad No somos hasta ansiosos y tampoco racistas Y no somos políticos y no somos cuentistas Quizás es por si acaso o por necesidad Que el Papa nos bautiza y nos bendice yema ya Nosotros los cubanos nos vamos al infierno Pagamos en la tierra con pésimos gobiernos Cuando vamos al cielo se acaba la quietud Y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú Nosotros los cubanos no somos mal hablados No somos bulliciosos ni tampoco exagerados No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra El otro es responsable porque es un come mierda Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas Al ser tan superiores solo somos realistas El mundo se divide exactamente a la mitad Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad En todos los asuntos queremos ser el centro Nos hacemos los muertos para ver el entierro El cubano es experto, el cubano es maestro Y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento Entre nuestras virtudes no se haya la humildad Pues eso es pedir mucho con tanta facultad No hay un cubano humilde Pero si yo lo veo Propongo que se exhiba en un museo Si el mundo se rigiera por nuestras directrices Todos seguramente serían más felices Somos los más fecundos en lo de concebir Porque un hijo de puta nos puso a todos a parir Somos plus cuan perfectos, somos protagonistas Si nos dejan hablar, ya es nuestra la conquista El cubano es rebelde, es individualista Por eso nunca fuimos ni seremos comunistas Por eso es que a unos cuantos no somos irritantes Hay que pagar el precio porque somos tan brillantes Pues somos luchadores y somos exitosos Y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos Y nosotros los cubanos solo estamos de visita Pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita Y es que en cada cubano habita una verdad Esto es verdad Queremos ver a Cuba en libertad Que volar contigo Hacer es que volar Ser cubano es privilegio pero no hay por qué apretar Volar contigo Hacer es que volar Donde tu vago mi tila Hacer es que volar Hacer es que volar En物dia Yved ¡Gracias!